¡Muy buenos días! Una plataforma de ciudadanos en más de 50 ciudades españolas os estamos convocando como personas a las calles a tomar las calles como personas con dignidad ¡Indignaos! ¡Tenéis razones! A muchos en vez del corazón les trata el reloj y les corre por las venas mucha prisa antes de sangre por eso llegan tarde a su revolución banda de cobardes que se creen que el tiempo es oro pero no Son años chupando tele y no te han saciado el vacío ¿Crees hacer lo correcto? Has hecho todo lo que han dicho tienes propio techo y te concedes un capricho un hombre de provecho con un bonito nicho Y es que no me representan al pueblo las encuestas Presidentes con mentiras de sonrisa puesta Volveremos a por ellos sin esponten con violencia Nuestro puño libertario apolítico se muestra ¿Cuánto más vas a tragar para poder darte cuenta? Los deseos que te mueven andan lejos de la esencia Yo no soy profeta, tampoco marioneta El cambio es necesario y es la única respuesta La avalancha de razón que se cierre en tu cabeza te evidencia la certeza que hasta hoy has sido presa Prejuicios y hábitos jerárquicos y tácitos de mentes delincuentes Tienes gente que no te interesa Siente la fuerza personal, guerra interna Venta el miedo que te ciega, venga, vente a verla Fuera vendas, vente al bando pacífico Pero contra los abusos de los políticos Pon puños de contrabando Está dentro de ti y sé que ya lo estás rotando Un cúmulo de cosas que suceden en tu mundo Solo es un conjunto de intereses traos abundos Propagados por terceros y nadie lo está cambiando Si este es el momento que tú has estado esperando Deja de esperar y toma el rumbo, toma el mando Dicen que lo tienes crudo porque tú no tienes crudo Te han puesto un empudo y con el culo te van tanto Todo tu alrededor es gente que no te convence Dicen ser felices con placeres que aborreces Crece tu dolor mientras ves como les vence Miedo al desamor subido en el inconsciente Hace falta un cambio social necesario En tu área, en tu barrio, en tu cráneo Lo has notado, el sistema está cao caducado El síntoma de su enfermedad está claro Habrá que volver a empezar desde dentro Que la fiera que te enseña la juventud ahora está durmiendo Es un esfuerzo inmenso Pero será un placer volverte a ver y comprender Que sientes lo que siento Ven, despierta, ven, siente el rugir en tu interior La paz del alma, la voz del karma, el calor Utiliza la razón para liberarte Aceptación propia, ábrete El estado de tu ánimo ya no te pertenece Desde que lo adjudicaste Cualquier arquetipo, imagen infundada De falsa seguridad que fabricaste Lo primero es asumirlo Y al decir cambio social me refiero a que este cambio Tiene que ser muy amplio y muy primordial Amor cordial para aquellos que más odian Gente que razona diferente a tu forma de pensar Acción personal directa Pienso que perdemos el tiempo Esperando a unirnos a iniciativas ajenas Habrá que movilizar un clamor popular Que empiece dentro y que acabe fuera El hip hop hipnótico es mi pórtico El cambio necesario es el propósito Deposito mi fe en este proyecto Conocemos el camino Es todo recto Si quieres ya tienes un amigo Mal trayecto Empiezas a pensar que lo que dices no te vale Ahora vas a ser el dueño de tus propios ideales Emancípate de la esclavitud mental No eres un estorbo, no te trates como tal Que nadie te dice ni decida por ti Si tú no eres ni el príncipe Felipe ni Leticia Ortiz ¿Por qué apoyar su sistema? Si llevan tela y sigue la injusticia Que es el tema que te quema Por eso hoy el tema es Piensa por ti mismo Repara en lo real Y no en su materialismo Está dentro de ti Y sé que ya lo estás notando Necesitas un cambio De empezar a decidir Tanana puedes venir más a tu conciencia Corazón que sienta al final lo verá Cuando creas que te quemas Habrá drogas duras pa' los débiles Pero pa' los cortes guerra contra el día a día en la ciudad Feliz aniversario Libre espontaneidad No creemos en el nivel revolucionario Lo ponte a ti como un cambio Tu timor en tus manos Sin jefes, sin amo ni esclavos de la publicidad ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Todo cambiará Mirarás y mirará tu ánima Vivirás la muerte de tus peores temores Pongas fin por final Sin fin de manipulaciones No hay otra solución Es la lucha de valores Para la revolución de los corazones nobles No creas y jerarquía Justicia emocional Que no sea opcional El auge de los dones Ya dejamos de ser clones Y resistiremos Tirando piedras a sus tanques con temazos nuevos Si has visto la luz no ves en la oscuridad Tú sientes libertad Lo demás es lo de menos Hace falta un cambio social Necesario Apaga la tele Apaga la radio No más malfario En el diario Baja la calle Y escucha el barrio El cambio social necesario Está llegando No ves en la gente Que eso te ha guiado Ya hay mucha voluntad Y buena fe Pero también mucho trabajo Y mucho por hacer Ya ves Que el sistema ha sacado Caducado Claro que ha educado Acabamos buscados Claro que es difícil cambiarlo Claro que es caldo Pero si estás alto Haz alto Es un proceso difícil Una opción valiente Por eso animamos a la gente Un cambio en tu mente Vital y constante Tienes delante Un camino diferente No, 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 no Somos personas Que durante años Hemos conseguido Unos derechos Sociales Que la clase política y financiera Quiere a reventar No lograr revolución Si hay 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 revolución Es momento de aquí Va a estallar la linfonia Corrucción Política y financiera Que está llevando a la ruina Y a la miseria a cientos de miles y millones de familias en este país. ¡A la calle!